fuerte abrazo. Ahí ya lo veo a David Coronel. A ver ahí, David, ¿nos escuchás bien? Hola Maxi, buenas noches. Sí, perfecto. Ahí estamos, bueno. ¿Ya estás en Mar del Plata? ¿Estás de vuelta? Sí, sí, desde ayer a la tarde, por suerte. Estamos en contacto con David Coronel, atleta paralímpico argentino, representante de nuestro país en Londres 2012 y en Río 2016 en Pesas. De hecho, en Río 2016 tuvo un gran noveno puesto, también presidente de la Comisión de Paratletas del COPAR y hoy en una nueva función también de asistente técnico del equipo nacional. Estuvo en la Copa del Mundo de Bogotá, que se disputó durante el fin de semana. Estuvo junto con tres deportistas, Lourdes Maciel en la categoría hasta cuarenta y cinco kilos, con Federico Medina en la categoría hasta cincuenta y cuatro, y con Lucas Toledo en la categoría hasta sesenta y cinco. Y bueno, grandes resultados. Ahí David se puso el equipo al hombro, también el técnico Adrián Adrián Zanola, pero bueno, fue David, le tocó viajar. En esta primera salida al exterior, después de varios meses de cuarentena y entrenamiento en la Argentina, Lourdes Maciel, para introducir la charla con David, logró el primer puesto en la Copa del Mundo, ¿sí? No está clasificada para Tokio, ya David nos va a contar por qué no está clasificada, pero logró un gran primer puesto Lourdes Maciel en la Copa del Mundo, y Federico Medina metió un doblete. Primer puesto en junior y tercer puesto en mayores en la categoría hasta setenta y seis kilos. Así que, bueno, David, echa la introducción de lo que estás haciendo, de lo que ocurrió en Bogotá, de los deportistas argentinos que fueron allá. Contanos cómo fue esta experiencia para vos, a cargo del equipo, y a nivel deportivo para la República Argentina. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, la verdad que muy contento por este debut, digamos. Ya había tenido una pequeña experiencia en el 2019 en la Copa del Mundo, acompañando a Adrián y saliendo con Fede también en la competencia. Así que ahora me tocó ir a cargo de todo el equipo y la verdad que fue un trabajo muy grande de todos, desde la organización, de acá de lo administrativo hasta los chicos que la rompieron. Y sí, fue raro viajar de esa forma, estar en competencia en la burbuja. Casi no pudimos tener contacto con los demás atletas, que es algo muy raro, que siempre tenemos muchas charlas y eso por ahí se cortó un poquito por el tema de COVID. Fue todo muy diferente, tampoco podían haber atletas hinchando por vos, sino que tenían que estar en su habitación viéndolo por tele. Y bueno, a empezar sí, Lu la rompió, le fue muy bien, mejoró su marca, aumentó la marca MQS que tiene para Tokio y nada, intentamos subirla más, pero bueno, a veces es difícil que los jueces unifiquen un criterio y por ahí por un pequeño error te quedás con el intento, pero la verdad que hizo un excelente papel y ahora esperar nada más. Corregime, Lourdes también estuvo trabajando en atletismo, ¿no? O sea, hacía atletismo y después fue para lo de las pesas, o me estoy equivocando. Sí, ella chiquita estuvo con el atletismo, con el fondo y medio fondo y a partir del 2018 empezó con nosotros y la verdad que apostamos a ella y está haciendo un excelente trabajo. Se la sacaste a Beto Rodríguez, el presidente del Copar. Ya le dije, no hay devoluciones. ¿Qué futuro le ves a Lourdes? La verdad que tiene un futuro enorme y tratamos de apoyarla lo mejor posible, ahora esperando que intentar conseguir la bipartita o si no, prepararnos a full para el campeonato del mundo fin de año. Bien, ¿qué es la bipartita? Es la invitación que se lleva entre las dos partes, sea de la organización de Tokio y Copar. Bien, o sea, hay una posibilidad para que Lourdes vaya a Tokio entonces, no está todavía... Sí, sí, al ser una atleta joven, tener la MQS y haber participado en los Juegos de Lima, hay una posibilidad. Bueno, el reglamento dice que tiene que tener los mundiales, pero ojalá que se pueda dar, ya que los otros dos chicos que estaban en carrera tuvieron lesiones y problemas de salud y lo lamentamos, pero bueno. Habrá que esperar por ahí, hay una chance más para ellos, pero se ve medio complicado. Claro, le faltó un mundial, ¿no? Con un mundial más hubiera estado clasificada. Sí, con el mundial de Kazajistán que no pudo ir. Claro. Y contanos un poquito de Federico Medina. Sí. En la categoría está 54 kilos, primer puesto junior, tercer puesto en mayores. ¿Es habitual que ocurra algo así? Bueno, es una recompensa de todo el esfuerzo que Fede viene haciendo hace mucho, ahora en la cuarentena, invirtió parte de su beca en comprarse material, se llevó material del gimnasio para su casa, estuvo entrenando muy fuerte. No era del equipo original, pero cuando hay imprevistos y hay alguien que está preparado por ese momento, suelen pasar estas recompensas. Bien, muy bien. ¿Y de dónde es Federico? ¿De dónde es? Vimos que fue recibido ahí por la familia, con casi como una fila. Hicieron una hermosa caravana ahí en Otamendi, lo vi y nada, me emocioné bastante, me gustó ver eso y es como te digo un premio a todo su esfuerzo y dedicación de este último tiempo, en la pandemia entrenó mucho, se esforzó, bajó de categoría y nada, ahí está, disfrutando de familia ahora. Estamos hablando con David Coronel, hombre de las pesas adaptadas, representante argentino en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012, de Río 2016, presidente de la Comisión de Paratletas del COPAR, del Comité Paralímpico Argentino. ¿Ya no? ¿Ya no? No, no, ya desde el año pasado tuvimos una votación y elegimos a Giselle Muñoz para tener en mesa. Tenés razón, tenés razón, está Giselle ahí como jefe, como vicepresidente o no? Sí, sí. Ah, por eso, ahí me, perdón, la confusión mía, como vicepresidente, pero bueno, estás activo en lo que tiene que ver no solamente, ya, dejaste tu lugar como deportista y enseguida encontraste un espacio en un cuerpo técnico y también en la dirigencia deportiva. ¿Cómo te llevas en este nuevo rol entre estar en un cuerpo técnico y la dirigencia deportiva? ¿Estás cómodo? Sí, estoy tranquilo. Bueno, este año fue muy raro, el año pasado pudimos hacer entrenamientos virtuales, tuvimos que improvisar, armar un torneo virtual con Adrián, hicimos el reclutamiento virtual también, así que fue todo muy diferente. Y la verdad que está bueno, me siento cómodo, qué sé yo, era un momento que por ahí lo esperaba, no tan pronto, pero acá estamos, dispuesto a que los chicos tengan su mejor nivel y sepan dejar a la bandera bien alta, como hicieron Luis Pérez y Lucas Toledo, que tuvo una excelente participación, más allá de que no consiguió registrar una marca, hizo un torneo muy bueno, tuvo un poquito de mala suerte, que le tocó abrir el torneo, toda la competencia, ser el primer atleta en salir a la cancha, como se dice. Tener jueces de categoría 3, y bueno, nada, él iba para adelante y le hizo todo lo que yo le dije, a veces por unos pequeños fallos no sale mi esposa, pero ojalá que en un futuro los jueces sean ex atletas o entrenadores y sepan lo que es estar ahí abajo de la barra y hacerlo tan perfecto como te lo piden. Claro. Dijiste recién, Lucas hizo todo lo que yo le dije, vos a tus entrenadores, ¿también hacías todo lo que ellos te decían o no? ¿O eras un poco más caprichoso? Y había momentos que, bueno, que no era tan atento, pero la palabra del jefe es jefe. Muy bien. Joaquín Finat tiene una pregunta para hacerte, David. Vale. David, ¿cómo te va? Bueno, agradecer, desde que nada por la información que nos estuviste mandando el viernes y sábado, las fotos. Nosotros hicimos lo nuestro con unos videos que preparó mágicamente Damián. Muy grande. Te saco un poco de Colombia y te pregunto por la actualidad de Rodrigo Guisamarín y de Luca Gareca. Bueno, Rodri tuvo un problema de salud, ahora creo que está esperando la alta y, bueno, lástima que no pudo viajar, que estábamos preparando muy bien y esperábamos aumentar la marca bastante amplia. Pero, bueno, como te digo, son imprevistos que se pueden dar y, bueno, esperemos que esté pronto en la actividad y prepararnos para lo que viene, sea a Tokio o el Mundial a fin de año también, que es uno de los objetivos en que él vaya y haga un gran torneo. Lucas tuvo una lesión en su muñeca y también ahora está empezando la recuperación. Y también sabemos que el gordito tiene mucho para dar. Cuando hablamos la última vez aquí en Paradeportes, vos estabas haciendo todo un trabajo, una búsqueda de jóvenes de 14 a 19 años para los Juegos Juveniles para Paramericanos de Bogotá 2021, que como no hicimos la semana pasada, se postergaron para noviembre del 2022. Justamente en San Pablo 2017 y Rodrigo Guisamarín la rompió. Tuvo una gran actuación. Si mal no recuerdo, si no fue la primera medalla dorada, creo que pegó en el palo de la delegación argentina. Bueno, ¿cómo sigue esa búsqueda de deportistas por el interior? Nos contaste la última vez que en el norte argentino hay un gran potencial. ¿Cómo siguió todo ese proceso? Bueno, seguimos el reclutamiento. Se suspendieron los Juegos y a último momento nos enteramos el viernes, sábado, creo. Es una oportunidad de seguir trabajando y de seguir sumando gente. Que los chicos mejoren sus marcas, como lo hizo Fede, mejoró 10 kilos desde su último torneo internacional. Lucas también tiene mucho futuro y yo sé que próximamente se va a revelar y va a dar que hablar. Después hay dos o tres chicos más que se están preparando. Hace poco también de Misiones, si no me equivoco, reclutamos dos chicas más que se están preparando. Y bueno, hay que tomarlo como una oportunidad de aumentar el equipo y que sus marcas progresen. Los Juegos para Pan Juniors son muy importantes para la región. Ya se ha notado con todos los resultados que tuvieron los chicos desde que se empiezan a hacer. Y como lo ves, el presidente del deporte paralímpico salió todo de ahí. Muchas atletas están ahí, como Hernán, Urra, Rodrigo también. Muchos atletas más. Volvemos un poquito a lo que le dijiste a Lucas. Fue a Lucas Toledo, ¿no? Esto que te decíamos recién. ¿Qué le dijiste antes de la competencia? ¿Cuál fue la indicación tuya? Contanos un poquito la intimidad de esa indicación. No, que él confíe en él. Que salga y haga lo que hace todos los días. Que yo confiaba en él. Que lo iba a hacer bien. Y después le dije que me muestre cómo se hace. Y que le muestre a la jueza cómo se hace. ¿Qué no vieron los jueces? Creo que fue un pequeño oscilamiento en el pecho. Pero como te digo, el reglamento es demasiado exigente. Y hay que saber lo que se siente estar ahí abajo. Y creo que deberían probarlo también. ¿Cuál es tu sueño ahora como hombre de la parte técnica? Dejaste tu lado deportivo. No sé si en algún torneo tenés pensado competir. Pero bueno, ahora que la carrera de un entrenador tal vez incluso es más larga que la de un deportista. Pero si te pones en una serie de objetivos. Decís, bueno, como entrenador me gustaría. ¿Qué tres puntos poder desarrollar en tu carrera deportiva ya del otro lado? Bueno, que Argentina se convierta en una potencia del parapower, por lo menos en la región. O a nivel mundial sería lo más esperado. Que tengamos más representantes en los Juegos Paralímpicos. Y nada, ojalá que en algún momento Argentina pueda organizar por lo menos una Copa del Mundo o algún torneo internacional. Y eso sería una cosa muy grande y linda que podríamos hacer. Nada, eso. Y siempre que Argentina sea una potencia de este deporte. ¿Hay chance de que Argentina tiene todo para ser una potencia a nivel regional? En cuanto a material humano, sí. Después hay que trabajar un poco más de desarrollarlo. Pero materia prima hay y de sobra. Solamente hay que buscarla bien y acompañarla mucho. Te pregunto, esto también no tiene nada que ver. Pero es un país argentino que tiene muchos gimnasios. Más allá de ahora, la situación, que están un poco cerrados, la gente no quiere ir. Pero en condiciones normales es un país donde la gente va al gimnasio. Hombres y hombres también. ¿Eso influye también en la búsqueda de deportistas? ¿Es positivo? Sí, podría ser. Por ahí alguien que nos esté escuchando ahora, que le guste ir al gimnasio. O si yo tenga algún amigo o hijo familiar con alguna discapacidad, que lo lleve y aparte mejora su calidad de vida. Que por ahí termine aprendiendo un deporte que los cambie la vida. ¿Qué cambio produjo en vos este deporte? No, muchas cosas positivas. Me dio objetivos, me cambió mis hábitos. Me cambió totalmente, la verdad que estoy muy contento. Pude conocer muchas partes del mundo que nunca le hubiera imaginado. Tuve lindas competencias, buenos logros. Y ahora quiero que los chicos que yo ayudo sigan mucho más que eso. Y que Argentina siga participando y siendo una potencia. Que empiece a ser una potencia. David, te agradecemos muchísimo este contacto con Paradeportes. Gracias por el contacto también durante la competencia con Joaquín. Joaquín ahí, el hombre de las pesas aquí en Paradeportes. Permanentemente con la información, con las fotos, con los videos. Así que agradecerte muchísimo. Porque bueno, eso hace y nos permite que toda la Argentina y todo el mundo hayan observado y visto lo que ocurrió con la gran actuación de Lourdes Maciel, con la gran actuación de Federico Medina y la gran actuación también de Lucas Toledo. De acá también el saludo a Rodrigo Villamarín, el saludo a Lucas Gareca, también a Adrián Zanola. Así que a todo el equipo de Powerlifting Argentina. Así que y en nombre tuyo también agradecerte.